Es muy difícil poder tomar una decisión cuando hay tantos elementos, pero yo pienso que los ciudadanos debemos escoger en función de trayectoria, en función de formación, en función de cómo se ha desarrollado en su vida privada y pública esta persona y luego tener un monitoreo, porque muy fácil es prometer y sencillamente no cumplir. Yo considero que representa una gran oportunidad de la población el poder evaluar y tomar una decisión responsable, no porque me diste una hoja de zinc, porque me diste una bolsa o porque me comprometiste, porque nombraste a un familiar mío en un puesto público en las planillas de la asamblea, yo me siento comprometido. Todas esas son consecuencias del clientelismo que de alguna manera corresponden posteriormente a que no vas a tener la oportunidad de que esta persona se desempeñe para tomar las decisiones que el país requiere. Entonces, tú no estás escogiendo a un representante de corregimiento, estás escogiendo a un diputado a la Asamblea Nacional con responsabilidades de poder entender las necesidades del país y por ende las necesidades en tu circuito electoral. Y fíjese que le unía un tema al otro, porque en la audiencia de Brecht uno se topa con situaciones como estas. Un partido de pronto dice, oh, esto que me dio de Brecht es una donación. Pero cuando se va al Tribunal Electoral la donación nunca apareció y cuando uno va a la cuenta, el mismo tesorero se giraba a sí mismo, cheques, o se lo giraba al jerarca de esa campaña. ¿No? Y cuando uno ve que se llega a acuerdos como, espérate, por el tope ponme 3.5 millones en la cuenta de mi partido y vamos con 16 millones por fuera. Entonces uno entiende y dice, wow, con razón, es que se llenaban esos almacenes allá en Howard, iban llenos de lavadoras, oye, llevaban de todo a repartir. Y uno se preguntaba, pero ¿de dónde salió tanto dinero? Ahora uno termina entendiéndolo, sin culpar a nadie, porque todos tenemos el derecho a ser considerados inocentes. Pero no podemos ser tan inocentes nosotros, por eso le insisto, fijémonos en lo que hacen los candidatos o los políticos, no es lo que dicen, ¿no le parece? Todos esos recursos, todas esas donaciones vienen de diferentes fuentes y son solamente para comprometerte. Te estoy dando hoy para que me des tu voto, te estoy comprando tu voto. Entonces, eso lo puedes categorizar en diferentes formas. Pero volviendo al tema de Odebrecht, esta situación que ha sido históricamente el nivel de corrupción más alto que se ha vivido en América Latina y en Panamá, nos tiene que hacer reflexionar porque los fondos de los panameños, de los impuestos, de los recursos que se pudieron utilizar en diferentes obras para paliar las necesidades de educación, salud en los hospitales, en las carreteras, en las escuelas, desaparecieron, se nos hurtaron. Y esos fondos no vinieron de los fondos propios de Odebrecht, vinieron de los impuestos del ITVM, de los recursos del Estado, y que fueron ilícitamente pagados en coimas y sobornos que fueron utilizados para financiar campañas políticas.